Música Está escrito como un mensaje secreto del gran código Y cada cosita que está entre paréntesis representa una letra Voy a decir, esperar lo primero para que lo entiendan, lo supone con sí Y lo sabemos porque este corto es la edición El resultado es más reciente, que se representa con las seis matemáticas Uno, pero bueno, cero, es lo más parecido a una opa La ordena donde el origen, sabemos por qué se representa con una L ¿Por qué? ¿Por qué? Después es la H, es un punto óseo porque la H muda, pero... Bueno, así lo van dando, porque podemos prescindir Y esto, pues está por listo de los criterios militarios, que está en esta cosa Que está en esta cosa, que está en esta línea Que está en esta línea Y esto, pues, por listo más Sol, si te queremos, no te decimos que eres la mejor, porque están aquí más profes Y queremos jugar a no tatuar No, siempre, pero no se puede Eso fue que te voy No, no, no Ah, ¿también? Pero después aquí va todo un juego por partes Estás suscrito a tu canal, te vas bien, yo también Ganarles Yo no pongo mis tres cuentas, yo miren una cuenta solo para sufrirte Vale Y... Una bendición sería que sigas subiendo videos por... Epic Ah, tela, mmm, la hija, sí, no Sorry the hell... Ehehe Es parte stakeholders Hey, era mierda Bed Note A ti lo da uno y nosotros con la madre, él dijo que somos uno y que aquí y cositas que nosganES no me equivocan, si no te equivocas no te preocupes, en plazo, si somos más y que somos más, eso es bueno Y que no te equivocas Y vos lo sigas Y vos ¡Suscríbete!